... Bueno pues ya estamos de vuelta en el quinto combate ya empezamos, ya hay un cambio de paradigma aquí ya, ya empieza aquí la clase A Vemos aparecer al luchador madrileño Andrés Cruzado de 26 años, peruano aunque reside en Madrid del club Sutemi de Vox una pelea pactada en 57 kilos y bueno, aprovechamos ahora para recordar a todos los que estéis viendo el evento que WOW tiene muchísimas sorpresas para esta temporada os invitamos a seguir en la página web de WOW para estar atentos a todas esas sorpresas a seguir el canal y sobre todo a decirnos en los comentarios si os está gustando aquí la actuación de un servidor y Enrique Guasabi Hombre, por supuesto, ¿verdad, eh? por supuesto, pues, último momento para Andrés Cruzado antes de entrar en la jaula y un detalle a tener en cuenta es que hay que ver lo que se parece el árbitro que en esta ocasión se es Jesús Arjona a Rod Stewart es que es clavadito, es clavadito quien no sepa de los niños nuevos quién es Rod Stewart, que lo busque en Google que para eso está, ¿vale? y que pongan una foto de Jesús Arjona al lado de Rod Stewart, ya verás cómo lleva el rostro Jesús Arjona, para mí, uno de los mejores árbitros que tenemos en este país de MMA segundo contendiente del quinto combate de MMA Amateur ya en clase A recordamos, pues, que ya valen los golpes en la cara, también, en la cabeza, digamos, en el suelo antes no valía, era en clase B David Vanegas, 57 kilos, con 26 años, de origen colombiano entrena en el Templo en Barcelona y es debutante, es debutante un físico impecable, tiene un físico de campeón y se debe muy, muy fuerte por supuesto, está más fuerte también que... vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? esta categoría, para mí, a mí me encanta, la categoría de 57 kilos un ritmo muy eléctrico claro, ¿no te va a encantar si es la tuya? claro, ¿tú qué vas a decir? si hablas malamente del burro, no lo vendes todo el mundo solo quiere ver a tíos grandes ahí dándose de palos la categoría de peso, peso monca, es la buena los grandes están sobrevalorados es verdad, hombre, todas las categorías cuentan, todas las categorías son interesantes y cada categoría sí que es verdad que tiene una serie de particularidades que otras no tienen por norma general pues comenzamos, Enrique vamos a ver qué nos traen estos dos luchadores se les ve muy concentrados David Banegas esquina roja contra Andrés Cruzado esquina azul comenzamos, Enrique bueno, recordamos que esta pelea es categoría A aquí sí valen rodillas y sí vale pegar en el suelo, en la cara bueno, han empezado con mucha intensidad veremos a ver si ese ritmo de combate se mantiene durante todo el asalto va buscando Jiu Jitsu, está claro va a cerrar ahí la palanca de brazo, a ver si lo consigue puede conseguirlo, eh, están consigue soltarlo consigue soltarlo, pero ha estado puntito, eh, cuidado, eh uy, ese ese scramble ahí, a ver si sube buena pedalada ahí desde abajo sí señor el luchador madrileño vamos a ver si si consiguen desarrollar gran empa se ve un poquillo de sangre hay un corte ¿de quién es? a lo mejor una nariz, no sabemos si es un corte o no es del luchador de la esquina roja, ¿no? de David Banegas creo que se abranda un cabezazo o algo no, sí, porque yo no he visto un golpe así significante, digamos que sí, vemos un corte ahí en la cara de David Banegas un corte feo, eh, veremos a ver si el médico no, veremos a ver, ¿no? no, lo sé hombre, en MMA profesional, claro va a parar para mirar ese corte, ¿no? no sé en qué momento pero tiene un corte tiene un corte muy feo un corte muy feo eh, no sé la verdad que no sé cuándo se lo ha podido hacer yo creo que ha sido en los primeros segundos, ¿no? la historia es que este tipo de corte claro, pero en este tipo de corte, por ejemplo lo para, lo para lo paró claro pues, KO por parada médica claro es una pena el luchador David quería seguir, pero bueno lo ha decidido así el médico es lo que te iba a decir, ¿no? este tipo de cortes en MMA profesional nada chorreón de vaseline para adelante pero en MMA amateur como que lo cuidan lo cuidan un poquito más, ¿no? eso es así que nada bueno, pues vamos a ver es normal que, bueno que se disguste, ¿no? David claro pero tiene que entender que que al final las reglas lo que hacen es proteger al luchador al ser amateur claro y sobre todo cuando son debutantes esas cosas y nadie duda de que él seguiría peleando vamos, por supuesto por supuesto es un guerrero seguro, son valientes y estaba haciendo una pelea muy muy buena ¿no? y ahora ¿no? y ahora por la pared de la pared de la pared de la pared y yo y yo y yo y yo y yo y yo